Echa pa' allá, Maragán, coge el trillo venado, Pepito González, llama el perrito Pucucci, Muñoñi. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi madre con te pudiera alegrar tu corazón, mi madre con te pudiera alegrar tu corazón, después de la bendición que a tus pies yo te pidiera. Dime tú de qué manera, mis deseos lo haría, tanta autora de mis días, tú que eres importante, guía de mis sentimientos, vida de la vida mía. Mi vieja cuando he luchado, solo queriendo alcanzar tu valor en mi igual. Mi vieja y no duelo carajo, pero estoy regociado, más contento cada día, porque tú viejita mía, aun con tu cuerpo cansado, eres falsa, masacrado, en mi constante agonía. Mi madre, si yo en momento, de darte un beso vacío, que se me alargue en los cielos, de terrible sufrimiento, que no existe ni el contento, ni en la hora de cantar, que yo no pueda lograr, mi mal soñada ilusión, mi mal soñada ilusión, y que perenne maldición, sea mi contigo andar. Mi madre, la bendición, a tus ganas, mis respetos, y a tus mandatos completos, a entera disposición. Mi corazón, tienes este día por día, santa autora de mis días, te sirve como tu mando, tu Joseito Fernández, tu rey de la melodía. Mi divina Guatina, 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 Guantanamera, Guantanamera, Guatina, 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 Gu